En otros temas, ayer durante la conferencia matutina, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, fue cuestionada sobre la atención que le ha dado a los grupos de manifestantes que se encuentran afuera de las oficinas de gobernación. Aseguró que han sido atendidos, pero es su decisión mantener los campamentos, entre los que se encuentran afuera de la Segova y quienes denuncian tortura de militares, asesinato por parte de policías estatales en Guerrero, además de padres del caso de la guardería ABC. Esto fue lo que le respondieron a Olga Sánchez Cordero sobre la atención a sus casos. Que dejen de echar mentiras, que nos den la cara y que cumplan los compromisos que hicieron desde diciembre. Porque sí son muy buenos para salir en el diario oficial y decir, ay sí, les estamos resolviendo esto, lo otro y no es cierto, lo que buscan ellos es dinero. Es mentira, pues yo no me muevo de aquí hasta que no me resuelvan. Olga Sánchez Cordero también habló sobre el estado de salud del presidente López Obrador. Detalló que avanza en su recuperación y confió en que el próximo lunes se reincorpore a sus tradicionales conferencias matutinas.